tan emotivo, ¿no? Filadelfia se olvida de la sana distancia y esto pasa con un aficionado durante la derrota de su equipo. ¿Qué es la América, Chivas, el partido? No, mira, es el primer mundo también. Increíble. No, es que no van a beber. Aaron Donald es uno de los mejores defensivos de la NFL y ahora subió un entrenamiento un poco ortodoxo para el uso de las manos necesario en su posición, pero, ojo, ustedes no lo vayan a intentar.